Hello students, how are you doing today? You're doing great, outstanding, outstanding. Today we have another set of the 500 most common words in English. And today we're going to see set 81 to 90. How are you doing? You're doing great. My name is Isaac Osorio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaac Osorio. El día de hoy vamos a ver otro conjunto de las 500 palabras más comunes del idioma inglés. Entonces, si después de este video te agrada, recuerda, acciona las campanitas, suscríbete, like y comparte. Es muy importante. Muy bien. La dinámica para esta clase es que veas el video completo. Ve todo el video completo. Repasa el video, sí, pero después de que veas el video completo, repasa el video. Repite. Repite. Repite para aprender la pronunciación. Vas a repetir después de mí para aprender la pronunciación. Luego te voy a dar el significado en español. ¿Qué significa la palabra en español? Y observa los ejemplos que te doy en mínimo un enunciado. Posteriormente que veas este video completo, regresa al video un día o dos días después, porque de esa forma, la información que ya recibiste se va a sentar y al volverlo a ver vas a captar cosas que no captaste en la primera vez que lo viste. Okay. Very well. So, word number 81, palabra número 81, did. Did. Please repeat. Did. Did. No es did. No es did. 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 Okay. Did. Word number 82, my, 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 my. Word number 83, sound, sound, sound. Word number 84, no, no, no. So, word number 85, most, 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 most. Word number 86, number, number, number. Word number 87, who, 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 who. Word number 88, ever, 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 ever. Word number 89, no, no, no. Y si suena igual que no. Okay. Word number 90, water, water. Word number 81, word number 81, did. Did significa hice. Hice, del verbo hacer. Y es el auxiliar en pasado. De do. Auxiliar en pasado de do. Okay. De do. Entonces, did es el pasado de do. Observe carefully. Did you fix the car? Fíjate bien. Arreglaste el carro. Okay. Pero como la pregunta está en pasado, tenemos que usar el auxiliar did. Did you fix the car? Did you do it? Lo hiciste? Did you do it? Lo hiciste? Yes, I did do it. Yes, I did do it. Sí. Sí lo hice. Yes, I did do it. Okay. Entonces, el segundo sí. Sí. El segundo sí. I did. Sí. En inglés, el segundo sí es con el auxiliar. El segundo no es con el auxiliar. Cuando dice no, no lo hice. El segundo no lo vas a hacer con el auxiliar. Okay. En el, en este caso, el segundo sí lo vas a decir con el auxiliar. Sí, sí lo hice. Yes, I did do it. Porque si no dices sí dos veces, entonces sería, yes, I did it. Solo usas el auxiliar, sí. Okay. Sí, lo hice. I did it. Yes, I did it. Y cuando formas una pregunta con el auxiliar did, en pasado, nota que el verbo queda en presente. Fix. I did fix. No pones el verbo en pasado, porque did es lo que marca el pasado. Did you do it? Nota aquí el verbo do queda en presente. Did, did es lo que te indica que está en pasado. Excellent, excellent students. My, my, my. Me, es el adjetivo posesivo. Me. This is my book. Este es mi libro. This is my book. Please repeat. This is my book. These are my hands. Estas son mis manos. These are my hands. That, aquello, is my car. That is my car. Aquel es mi carro. That is my car. Those, those are my dogs. Aquellos son mis perros. Okay. Now, my también se dice, esta expresión, oh my, lo vas a escuchar con mucha frecuencia. Oh my, oh my, oh my, no, y en ese tono, oh my, como una cosa de, de, de sorpresa, no, y es porque es corto, la versión corta de oh my god, pero god no lo mencionan, entonces nomás dicen, oh my, oh my. Okay, very well. Students, we're number 83. Sound. Sound significa sonido. También, significa sólido o bueno. Algo que está en buenas, algo que es bueno, okay. Ahorita les voy a explicar. English sounds like a song. El inglés suena como una canción. Does that sound right? No, es como decir, ¿te parece? Suena bien? ¿Suena bien eso? Does that sound right? Okay, sound, son, de sonar, sonido. Okay, but the car is in a sound condition. Si yo digo esto, que está en una condición, sound, bueno, en español diríamos, está en una sana condición, right? En una sana condición, entonces, sound, esto que digo yo, sólido, podemos decir que es sana, right? Sana o sano, sano. Está en una sana condición. It's in a sound condition. The car is in a sound condition. Significa que está en buena condición. El auto o el carro está en buena condición. Very good, right? Jogging is a sound exercise. It's a sound exercise. Trotear es un ejercicio bueno. ¿No? Sano. Very well. Word number 84. No. Y no significa no. Do you need more napkins? ¿Necesitas más servilletas? No. Para expresar no, no las necesito. El segundo no, acuérdense, es el auxiliar. No, I don't. No, I don't. El auxiliar es el segundo no. Very good. Word number 85. Most. Most significa mayoría o lo más. Mayoría o lo más. Most people shower every day. La mayoría de las personas se duchan todos los días. Most people. La mayoría. No todas. She is the most beautiful girl I ever saw. Ella es la chica más hermosa que alguna vez haya visto. ¿No? I ever saw. Ever. I ever saw. Ever es alguna vez. ¿Sí les dije? Ah. Ok. Lo que pasa es que aquí ever también es parte del conjunto y me confundí. She is the most beautiful. La más. Entonces, cuando usamos el artículo the, most, significa lo más o la más. Ok. Y no decimos más porque con palabras que tienen más de dos sílabas. Mira, beautiful. Son tres sílabas. Entonces, tenemos que usar most. La más. Es lo máximo. She is the most beautiful girl I ever saw. Es la más hermosa que haya visto. Ok. Word number 86. Number. Número. Eh. Number. Número. Número. Ok. One is a cardinal number. One. Uno. It's a cardinal number. Es un número cardinal. Ok. First. Primero. It's an ordinal number. Number. Entonces, number es número. Word number 87. Who. Entonces, fíjense bien. Who significa quién cuando preguntamos. Y también en las cláusulas relativas, cuando se refieren a personas, significa qué. For example. Who helps in the house. Who helps in the house. ¿Quién ayuda en la casa? Who helps in the house. ¿Quién ayuda en la casa? Betsy. Is the person who can help you. Betsy es la persona que, que, por qué, porque viene la cláusula relativa, que te puede ayudar, que te puede ayudar. Entonces, para formar la cláusula relativa, y como se refiere a una persona, decimos who, para no repetir el nombre de Betsy de nuevo. Betsy is the person who can help you, que te puede ayudar. Entonces, es quién y qué. Ever. Word number 88. Ever. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Have you ever swam in the ocean? ¿Alguna vez? ¿Has nadado en el océano? ¿Alguna vez? ¿Has nadado en el océano? ¿Alguna vez? Y en negativo, I have never climbed a mountain. Entonces, si alguna vez sucedió, lo opuesto es nunca. Nunca, I have never, nunca. Nunca ha ascendido una montaña. Very well. Know, del verbo saber, know. She knows, ella sabe, how to speak English. She knows how to speak English. She knows how to speak English. Water, water. Okay, la palabra water. Aquí asegúrate de pronunciar el flap ten. Water, water. Okay, agua. Our body must have water to survive. Nuestro cuerpo tiene que tener agua para sobrevivir. Okay, nuestro cuerpo tiene que tener agua para sobrevivir. Very good students. Practice. Memorize this set of ten words. No, memoricense estas palabras. Regresen después al video. No hoy. Regresen mañana o pasado mañana. Okay, para que completen la pedagogía de la memorización. And, like and share. ¿No? Dengan un like. Compartan. And I'll see you guys next time. See you next time. Bye.